Hola, buenas tardes, soy Monserrat Montero, formo parte del programa de alta dirección de finanzas estratégicas para directivos. Actualmente soy gerente financiero de Traffic Light de México, una empresa dedicada a servicios de ingeniería. Las habilidades que he adquirido me han ayudado a desarrollarme como profesionista, derivado a que estoy adquiriendo nuevos conocimientos en la parte financiera. Yo soy economista y banquera, pero sin embargo nunca había visto las finanzas desde el lado en el que las vemos aquí en el Yesde, y me ha ayudado a tener nuevas iniciativas en la empresa y a desarrollar a personal a mi cargo. El ambiente académico aquí es realmente muy integrador. La parte del networking es bastante esencial para nosotros porque sí podemos hablar de casos que leímos, el cómo los aplicaríamos, y eso nos da un pequeño feedback antes de comenzar a todas las clases. Sí recomendaría el Yesde, es un programa que realmente te ayuda muchísimo a desarrollarte como profesional. Invito a todos los que están viendo este video a que formen parte del Yesde, inclusive si tú ya eres financiero, el entrar a un curso como finanzas estratégicas para directivos te ayuda a verlo todo desde de otra forma totalmente diferente a como tenías en teoría de las finanzas.